Vamos allá con Dreamleague Soccer 2022 donde hoy tendremos doble partido El primero de ellos será en la Cyber Cup donde nos estrenamos esta temporada en esta competición Y nuestro estreno este año será contra, bueno este año y esta temporada Será contra el AKMAR Un equipo en el cual es un pelín solamente mejor que nosotros Por lo tanto pues no debería darnos problemas en teoría A nivel de jugadores como veis ayer ya dejé, bueno ayer, el último día que jugamos a esto ya dejé a todos listos Y simple y llanamente vamos a por el partido Me he aconsejado por cierto antes de darle que dentro de mi club Que aquí en la zona de estadio Que mejore lo máximo que pueda el edificio comercial Realmente el edificio comercial es algo que mejoro Pero es que como veis ya no puedo mejorarlo más Es decir, tengo 135 diamantes Y las siguientes son 225 Es decir, me es imposible Vale, con lo cual realmente he mejorado al máximo lo que puedo Eso, sí, lo máximo que puedo Así que venga, vamos a por el encuentro Y realmente yo ya sabía que tenía que mejorar eso Pero claro, es que no es gratis O sea, no es gratis, me refiero Hay que esperar a ir ahorrando los diamantes Ahorrando, ahorrando, ahorrando Y pues cuando el juego diga O sea, cuando ya tenga suficientes Debido a los distintos eventos que te va viendo el juego Pues ya estaría Vale, dale el hueco Buenísima, muy bien, vamos, voy Hay un delantero ahí en el área ¿Y acaba? Gol, palo y gol, vamos Bueno, pues empezamos de una manera espectacular Había bastante hueco por este lado donde he atacado La verdad, por este lado de abajo Había bastante, bastante hueco Lo hemos aprovechado muy bien Ahí como veis había un boquete Y luego la jugada fue buenísima La definición fue, a lo mejor, demasiado ajustada La verdad Pero bueno, lo suficiente para que Para que acabara entrando Así que, genial Vamos a por la presión ahí Llegas, llegas, llegas Perfecto, no hay falta Es perfecta de entrada Buenísima, cuidado Tiago Eso es, dale ahí, dale ahí, abre ahí Vale Vale, abre a Banda Perfecto Vale, ¿dónde la pasamos la pelota? Vale Ay, qué pena A lo mejor la pelotera por arriba Ay, pensé que llegaba con Tiago Llegas, sigue, 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 sigue La robas Sigue Tiago, no hay nada No hay falta ni nada Ay no, era el hueco, tío Quería darle ahí un balón al hueco Y la controló A lo mejor se lo hubiera dejado pasar Ay, qué pena Presionas, presionas buenísima Tiago Eso es Vale, voy a acabar la jugada Quieres acabar la jugada No he visto nada, claro Recordemos que estos jugadores son bastante, bastante malos Y si quieres regatear con ellos Pues casi que se caen al suelo Tropezándose, ellos solos Entonces, no sé Tampoco era una mala opción del todotiro No había ninguna línea de pase claro Arrobas Vale Son un poco empanados los rivales Van como que cogen la pelota Llegas, 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 llegas Ay, mierda Me ha guardado el botón Le había dado el botón A la B Para robar la pelota Y en eso Cogí la pelota Y me guardó el El mandato, digamos Arrobas, arrobas Eso es Dóblame, dóblame Dóblame, arango La he echado fuera La he echado fuera La he echado fuera, tío La he echado fuera Pero bueno ¿Cómo puedo ser tan ciego? Por favor Pero Qué cío Pero bueno He ganado el ciego Madre de Dios Además es que creo No quise ver la repetición Para ver por cuánto fuera lo he echado Que a lo mejor ha sido por poco Pero es que como ya ha sido por mucho Eje No, no, no Fuera Joder, me ha dado en el culo, tío Ahora la Hostia, va Le ha dado demasiado fuerte Quiere abrir la banda Pero Le he enviado un buen pepinaco Vale Final de primer tiempo Resultado cortito, eh Eso sí Me acaba de pasar algo curioso O sea Me ha salido un anuncio Ya sabéis que en los descansos Por lo general Casi siempre En este juego hay anuncios Pues era un anuncio De 8 segundos Vale Entonces Ese anuncio de 11 segundos No me debe haber cargado Lo que sea Que El anuncio consistía En una pantalla en negro Durante 8 segundos Y luego ya Podría darle la X Para salir del anuncio Es decir Que el que ha pagado Para poner ahí su anuncio Pues no se ha visto Ay Ay el rebote Ay que pena No se acomoda A ver Tampoco es que Me importe mucho Y posiblemente vosotros tampoco Pero no se Ya que me ha pasado Pues los lo cuento Vale No es fuera de juego No, no lo hay No, cuidado Vale Tío ¿Sabéis lo que me apetece comer? ¿Sabéis lo que me apetece comer? Ah sí De cerdo Y diréis Un McDonald's Un burger Eso me lo cené ayer ¿Sabéis lo que me apetece comer, tío? Un platazo De nachos Con queso Guacamole Todo Todo Las cosas estas que pican un poco Caragotas Bueno, caragotas Eso es en Venezuela ¿Cómo se hizo en España las caragotas? Las jodidas negras, ¿no? Creo que se llaman aquí Al palmo Oye, de verdad, tío ¿Qué está pasando? Y luego unas patatas Madre mía Es que me voy a poner como un cerdo Es que me apetece ¡Tira! ¡Ay, he tirado al aire! Esto está mal Uy, esto está raro Esto está raro Llegas, llegas, llegas Vale Ahí Iba a decirle que sea el cambio Vale, venga Vale, cuidado Eso es Abre ahí Buenísimo ¿Habéis visto al portero? Al árbitro subiendo la pierna No llego, no llego Al árbitro subiendo la pierna Para no tocar la pelota Me está costando, eh Marca el segundo Fuera broma, macho Me está costando muchísimo Marca el segundo, eh O sea, llego O sea, llego Poco Que he llegado en este tiempo Una vez solo ¡Uuuuh! Ostras, fea entrada, eh Ojito, eh Roja directa La entrada ha sido muy fea, eh Es que la entrada ha sido muy, muy fea Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Es que iba por ¿Habéis visto el taco? O sea, entró por detrás Sin jugar pelota Y el taco así, macho Diciendo Eh, toma mi taco Voy a tirar, eh Por los loles No sé si esto es una buena potencia Bueno Me ha ido a puerta Satisfecho me da yo al menos Para las estadísticas Si esto fuera el FIFA Diría para las estadísticas Tal cual lo diría Fuera suya, eh Venga Vale, pásala ahí Vale Creo que voy a acabar jugada, eh Mierda, tío Me está costando un huevo, eh O sea Menos mal que hemos marcado goles En el primer tiempo Porque en este segundo Entre que llego menos Y entre que estoy ciego Pero bueno Hemos ganado que es lo importante 1-0 el marcador Y bien, la verdad Bien, 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 bien Me imagino que el mejor del partido Que no hubiera sido Petravicius por el gol No, sí Vale La roja al final El de Svensson no ha afectado a nada O al menos yo creo que no ha afectado a nada Le pueden no haber expulsado Y no hubiera cambiado a nada Lo más importante es que Mi futbolista no acabó lesionado Eso es la clave Vale ¿Por qué me sale aquí en traspasos Es un Vale, debe ser que hay nuevo jugador De traspaso, ¿no? Algún día tendremos que fichar Pero a ver Es que realmente estoy usando yo las monedas O sea, las monedas que tengo Las 1.129 en este caso Más que en fichar Estoy haciéndolo para mejorar el estadio Es decir Me queda mucho estadio A mí me gustaría mejorar La verdad O sea, para empezar esto Hay que mejorarlo Y esta esquina también Entonces No me acuerdo qué esquina Había que poner aquí La última creo que era 40 Este habría que poner Bueno, ya puedo hacerlo Fijaros 943 Ya podría hacerlo Actual Mira, sería unos 5.000 aficionados más 5.327 aficionados más Y me darían de 28 a 31 monedas Me darían 3 monedas más por partido Lo voy a hacer ¿Qué cojones? Hazlo, venga Construye Pum Sí Me voy a quedar con pocas monedas Pero ojo El estadio va tomando mejor forma El estadio va tomando mejor formita Va tomando mejor formita Bien Perfecto Bueno, poco a poco hay que mejorar el estadio En esto estoy gastando yo las monedas Porque realmente a nivel deportivo No me hace falta Entonces mientras a nivel tal Vamos a gestionar el equipo Donde tenemos aquí Joder, descansados Lo cual es lo normal Lo habitual Y vamos a Pues a rotarlos Vale, mete este aquí Mete este aquí Espera, uy La Mambrenson esta la acabo de meter Méteme aquí Y aclaro que aquí Están todos listos, ¿no? Si no me digo así Porque cambia Ah, no Me falta el Liefting El MD está cansado Va, mete al portero y ya está Vale Venga, pues estamos Venga, pues partido de tercera división Partido de liga Contra el Notre Dame Forest Van decimo quintos Aunque esto acaba de comenzar Son solamente un peli mejor que nosotros Así que en teoría Deberíamos entrenar sin problema A las 3 de la tarde 15 graditos Joder, pues No sé si habéis visto en esta pantalla el cielo Estaba negro el cielo, tú O sea No ponía que llovía Pero Era cielo de lluvia Era un cielo de estos que tú ves y dices Va a caer Va a caer Está todo gris ahí Gris y oscuro Y ese día son las 3 de la tarde O sea que gris oscuro Va a caer, va a caer En algún momento cae Que por cierto Esos Esos Esas nubes No todos los días Pero esas nubes O sea Cuando hay ese tiempo Ahí me mola, tío No para todo ¿Qué cojones? Has salido volando, tú ¿Qué coño? Quiero ver repetido Has salido volando Mira, mira, mira Pero bueno Por favor Oye Creo que el reglamento ponía Que jugaba contra jugadores humanos No contra hulks Nah, se me va Se me va Dios mío No sé, en Hulk O Capitán América El que sea Madre mía Es que me ha tocado y me ha salido Va a caer volando Pero bueno Llegas, llegas, llegas He parecido por el momento Un jugador de fútbol Que lo rozan Y madre de Dios Tienes que irnos Vamos Eso es No No he parado No ¿Qué ha pasado? ¿Sacé la puerta? ¿Ha dado al palo? ¿He dado al palo? A ver He dado al palo He dado al palo Pensé que la había parado, tío Pensé que la paró Y cuando vi Saqué la puerta Y dije ¿Cómo? La he dado al palo, tío Otro palo Oye, de verdad Lo de los palos hoy Está siendo tremendo ¿Cuántos palos he dado En el vídeo de hoy, macho? Unos cuantos, ¿no? Ay Ahí me he yokado Sí Sigue, sigue, sigue La robas Nuestra Un toque Eso es Por cierto, es verdad Estamos estrenando nueva grada Estamos jugando en casa Estamos nueva grada estrenándose Pero no se ve, ¿no? No lo hemos visto, ¿no? A lo mejor si en una pantalla Se hace precarga o algo así Llegas, llegas, llegas Llegas, llegas, llegas Vamos, suéltala Vamos Vamos Venga, bien Bien, Murphy Bien, Murphy Bien Eso es Mira, ahí se ve el boquete que hay Pues debe estar aquí al lado del portero Sí, está en el lado No, al revés Para vosotros Ay No, todavía está hueco Oye ¿Y mi grada? ¿Qué ha pasado? Eh, mi grada ¿Dónde está mi grada nueva? Yo quiero mi grada de nuevo Uy, no llego Pues debe ser del otro lado Llega, llega La robas Ay, bien Chiqui, chiqui, claro Presionas Me cago en la leche Estoy a punto de robar la pelota Y no la robo Sigue, sigue, sigue Cuidado 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 Sin penalti No quiero penalti Echa eso Bien Bien Vale, corre Suéltala Joder Eso es Buena, 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 buena Vale Que te doblen Que te doblen Que te doblen Y sueltas Al palo y gol Vamos Bueno, otro palo Otro palo que hemos dado Oye, lo de los palos Está sido tremendo Lo que pasa es que este palo ha entrado Pero, otro palo Aunque este palo haya entrado Sigue siendo otro palo Es increíble lo de los palos Bueno, hace en el marcador Y va a pitar ya, ¿no? Sí, ahí estamos Vale, buenísima Bien, vamos No veo la grada Vale, pues ya estaría Y Vamos a Uy A por el segundo tipo Espérate que la he empezado liando Bien ahí Bien ahí, defendida Dóblame, doblame No, pero dóblame, hombre No te pares No te pares Estoy esperando a que me dobles Y hacerte el pase Pero, macho, si te me paras Me dejas vendido, cabrón Va, tiene aquí para sacar en corto a cualquiera Habían tres jugadores Y yo solamente tenía uno para presionar O sea, olvídate Vale, viene ahí Venga Pásale aquí al central Vamos, Connor Pásale ahí Al jugador de banda Y dale ahí al hueco Pum, suéltale ahí Vamos, Murphy La liamos, Murphy La liamos, Murphy Mierda Es que Debería Seguramente lo suyo era centrar Era lo suyo Pero es que centrar en este juego me cuesta mucho, tío Me cuesta mucho Ah Sigue, sigue, sigue Ojo Lo ha parado Tira puerta otra vez ¿He vuelto a dar al palo? ¿He vuelto a dar al palo? He vuelto a dar al palo, ¿verdad? No lo ha parado ¿Ha dado al palo? Ha vuelto a dar al palo En serio acaba de dar otra vez al palo, tío Porque ha pegado en algo Yo pensé que era corner O sea, pegó en algo Claro, yo pensé que pegó en el portero Pero puso saque de puerta Es decir, pegó en el palo Otro palo, tío Pero bueno Vamos Presionas, presionas Ahí Buenísima Sigue, 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 sigue Eso es Vamos Es que tampoco tenía Me debería haber frenado, tío Me debería haber frenado Y ver riñas de pase o algo así Debería, pero bueno Vale, sácalo ahí Vamos Hostia, suéltala ahí Y acabamos Vamos Puedes crecer el marcador Buenísima Golito de Clark Y bien, bien, bien Ahí, bien ahí Venga, vamos Presionas, te hago Sí Sigue la, te hago Sigue la, te hago Sigue la, te hago Sigue la, sigue la, sigue la Sigue la, sigue la Eso, no hay falta No hay nada Rada totalmente legal Totalmente legal Ay, qué cagada Venga, que se pone nervioso 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 Ahí estamos Se puso nervioso ¿Llegas? Qué buena leche, tío Vamos, suya, eh Vamos a hacer el cambio Ahí estamos Bueno Se habrá hecho nuestro cambio Me imagino Creo que le he dado al tick A lo mejor le he dado a X Pero quería darle al tick Así que, eso es Vamos Dóblame, dóblame, dóblame Dóblame, dóblame Ojo si me hubiera llegado A tocar con esa entrada Sigue, sigue, sigue Vale, la acabo La acabo, la acabo La ha parado, la ha parado La ha parado bien Ahora sí que la ha parado Ahora sí que la ha parado Vale Ay, le dio el portero Voy a centrar, eh Se me da muy mal centrar Pero venga Se viene un centro, eh Se viene un centro Pues ha entrado Pues ha entrado El centro ha entrado A ver, el centro fue bueno Creo Bueno, un poco atrás Un poco Hombre, bueno Bueno fue Porque fue a la cabeza Tal cual del jugador Pues 4-0 Y ya estaría Bien, pues buen partido La verdad Mucho más fácil este Que el anterior Las cosas como son O sea, me ha costado Bastante más el de la copa de plata Pero hemos ganado Los dos encuentros Que es lo importante Claro que el nombre del partido Se ha hecho un hacktree Así que me parece normal Y bueno Pues ahí están los goles No sé qué tal 74 monedazas Me dan la bonificación De 31 Es decir Que sí que está La esquina esa por algún lado Aunque no me he dado cuenta No la he visto Pero bueno Sí que está por ahí Y oferta de tiempo limitado Sí, pasa por caja Pasa por caja Por tiempo limitado Vamos a hacer los cambios Así que vamos a dejar listos Los jugadores Para el Para el próximo día Para el próximo día Tengo que cambiar los delanteros Sí Quita tú Pone petre vicios Vale Y el lateral izquierdo Está un poco cansado Pone aquí el central Vale Pues ya estamos Vale Perfectísimo Pues ya estamos listos Para el próximo día Nos enfrentaremos al Valencia Buf Bueno Tendremos un partido complicado Aquí en la Global Challenge Cup Pero bueno Confiamos en nosotros mismos Por ahí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Tendremos un partido Tendremos un partido Tendremos un partido Tendremos un partido